Bueno, volvemos aquí en La Mula con los cuatro amigos y compañeros que están afuera de la revocatoria de los motivos que he escuchado, hay algo todavía que no me convence que es que me han, por ejemplo, citado el tema de Metropolitano y voy a citado el tema de Cultura, por ejemplo pero no veo hasta ahí las obras que no se hacen no hay mucha referencia a las obras hechas pero no veo ahí, por ejemplo, nada que a mí me anime a decir, bueno, voy a votar afuera de la revocatoria hay dos cosas quizá que, bueno, no mencionan ustedes, que es una bueno, usted lo menciona César, que es el tiempo que se perdería, ¿no? Tú consideras que es más caro continuar con Susana que perderla, pero, claro, más el proceso, más el tiempo que se quedaría digamos, sería casi al final, tendrías un tiempo muerto para Lima de un año, ¿no? una vez que, digamos, Susana, se hable en caso de la revocatoria sea favorable por otra parte también, es cierto, que a menos de la gestión anterior la gestión de Castañeda, el ocio, por ejemplo temas tan sustanciales como el tema de transporte que es mucho más amplio que Metropolitano o el coste en Metropolitano, no se habían tocado el tráfico es del Senable en Lima y es anterior a Villarán entonces, digamos, de esos por ejemplo, esos dos motivos a mí no hay algo que me diga, bueno Marco el sí, parecería que hace una, digamos, citando lo que ocurría en el año 2011 casi un salto al vacío eso es lo que han querido vender, creo yo, ¿no? y al final la gente se ha estado a cuenta que no es un salto al vacío, o sea, el salto al vacío es Villarán o sea, estamos rumbo, estamos en un túnel al vacío y no sabemos a dónde vamos a caer, hacia dónde va a caer Lima ¿qué túnel ven? ¿qué abismo? mira, por ejemplo lo que yo creo que está pasando y lo que me animo a decir que va a pasar es que la reforma del transporte que está emprendiendo el Senable Villarán la reforma de organización del mercado mayorista y otro tipo de reformas que está haciendo van a ser reformas truncas van a ser reformas mal hechas porque justamente si no puede gestionar una municipalidad administrativamente si no puede gestionar el distrito de cercado de Lima ¿cómo va a emprender una obra tan grande como la reforma del transporte? por ejemplo, ahí hemos visto cómo han sufrido los taxistas los taxistas la odian no la odian porque no se quieran empadronar la odian porque la la gerenta de transporte urbano les dice públicamente bueno, ustedes impriman en internet un formulario lo llevan, pagan no les va a costar ni un sol pero ya todos van a estar empadronados ¿en qué momento un taxista que puede ser mayor que puede ser jubilado que puede ser pensionado va a ir va a perder dos horas de su vida imprimiendo o dos horas de trabajo o mejor perdiendo imprimiendo un formulario para luego hacer una cola interminable en un solo sitio para todo Lima que no estuvo bien pensado y que lo reconoció Susana Viera y al final ha generado mucho mayor problema para un segmento de la población lo mismo ha pasado con la Bancai yo trabajo en la avenida Bancai y si bien se ha organizado un poco en tanto a los paraderos no es un cambio sustancial entonces lo que dicen los susanos la gente del NO que dice no, Metropolitano no ha sido una solución porque solo soluciona el 10% del transporte de Lima ¿cuánto porcentaje ha solucionado Susana Viera? ni el 1% bueno, pero la reforma de transporte no es algo que sea no tome ni un año ¿no? y por otra parte quizás bajo el argumento que tú lanzas que es que dado lo que ha venido siendo ahora una reforma de transporte sería inviable en todo caso toda gran reforma que haga Viera va a ser inviable en todo caso la única salida sería necesariamente sacarla entonces es como si tú condenaras a Susana Viera a una incapacidad eterna pero es que Susana hace inviable las cosas todo el mundo quiere recuperar la herradura o sea, sería ilógico no recuperar la herradura pero no la puedes recuperar tirando un saco de arena o no por Oderbridge ella criticaba donaciones de Oderbridge Oderbridge le dio una arena y la malgasta la tira o sea, ¿cuánto costó esa arena? esa arena se podía invertir en mil cosas más el túnel sigue paralizado el túnel el túnel de San Juan de Lorigancho claro, pero eso viene de una obra anterior pero ¿por qué no? sí, dos horas dos años lleva dos años y sigue paralizado pero digamos a ver, estamos metropolitano avenida Bankai la reina de la herradura el túnel de San Juan de Lorigancho San Juan de Lorigancho tiene una sola entrada más de un millón de personas oye que viene de la ejecución anterior pero digamos que no son temas además el tema de la entrada de San Juan de Lorigancho no es algo que haya creado Villarán además a lo que voy es que me parece que claro entiendo que son motivos que pueden explotar muy bien en términos mediáticos pero no encuentro algo grande León, yo te quiero ahí acotar algo ¿no? esto Susana Villarán apostó por un cambio dentro de una forma de gestionar Lima ¿qué fallía? y el cambio de una forma de gestionar Lima pasa por simplemente hacer diagnósticos de la ciudad no necesariamente ¿no? se puede hacer los diagnósticos pero ¿y de ahí qué? entonces cuando uno va a gestionar una ciudad tiene que tener un plan a mediano plazo y a mediano plazo que son dos años de cuatro vemos que no se ha hecho nada está continuando justamente lo que ha hecho Castañeda entonces lo que nosotros vemos es la continuidad y no el cambio de una gestión bueno pero ¿no es eso acaso un problema ya no de Villarán sino de la política peruana? porque Alan García también dijo que iba a ser un cambio responsable de la intervención de los gobiernos seminarios yo te explico algo en el gobierno a lo que voy a dejar para hacerlo más grande es para hacer es muy difícil en el Perú cambiar las cosas no León lo que te explico es que la política se da en función de resultados y nosotros mostramos resultados en los cinco años Susana Villarán ha mostrado resultados en los dos años a tercer año mostramos también los resultados a los 100 días de gobierno mostramos los resultados de la primera fase que era reducirnos los sueldos a todos los funcionarios una gran forma de hacer gestión política que hasta el día de hoy no la hemos visto para no distorsionar el asunto vimos en forma general que en el gobierno en la gestión anterior en la gestión del presidente Alan García se mostró resultados entonces esto y se hizo un cambio en la forma de gestionar y mostrarnos resultados pese a que tengamos pues las críticas pero bueno nosotros te hablamos con resultados lo que yo quiero poner en la mesa que creo que es la respuesta que más o menos estaba buscando quizás no te entendimos para responder es ¿cuánto cuánto esperarías tú como empleador para sacar un empleado? ¿cuánto esperarías tú de un contrato en donde descubres que en el contrato si tú firmaste eficiencia firmaste transparencia firmaste participación sin embargo a la mitad del contrato te encuentras incumplimiento 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 diciendo que no es su culpa diciendo que es culpa de otro diciendo que la sembraron diciendo de que ya no sabía como por ejemplo la parada con todo lo que hemos mencionado entonces lo que nosotros decimos es para votar por el sí la única respuesta que necesitamos nosotros es ¿cuánto estamos dispuestos a soportar el incumplimiento del contrato y el incumplimiento general de Susana Villarán que está generando mal directamente a nosotros que somos los ciudadanos usuarios y además que tributamos para que esa gestión funcione ahora claro quizás la diferencia es que bueno en primer lugar efectivamente creo que Susana Villarán ha tenido serios problemas de gestión enormes que son bastante visibles y que son inocultables y además grandes enormes exigentes problemas de comunicación que finalmente redunda en eso que hablamos pues del tema de la arena es decir el tema de la arena se agarra la costa verde pues ahorita en este momento o en plena revocatoria como se disparara a los pies eso por una parte pero también quizás es que a diferencia que sea una empresa que tú puedes decir bueno quito el empleado quito el gerente y viene un gerente inmediatamente no se puede hacer eso en una municipalidad entonces mi pregunta bien es ¿qué gana Lima sacando a Villarán? lo que gana Lima en ese año de transición a la nada pero eso es una mirada muy limeña o sea Villarán y su gente años han apostado por la revocatoria o sea querían revocar hasta el presidente de la república no resistes claro de acuerdo y o sea y Anel Townsend o sea a la hora la lideresa contra la revocatoria ella ha propuesto leyes de la revocatoria y mientras en provincias han revocado a miles de alcaldes claro ¿quién era en Villarán de la fuente? ¿quién era en Lima? Lima Lima gana el ejercicio democrático ¿por qué en Lima no podemos ejercer democracia? o sea cuando en Lima se ejerce democracia ah no ahí sí está mal Raúl Castro por ejemplo está en contra de ese ejercicio democrático directo en general en el partido hay una corriente que no es no es pequeña sobre todo una corriente dirigencial que está en contra en general de todos los procesos vinculados a revocatoria a democracia que mine la democracia representativa en la cual crea el partido pero lo que yo quería responderte como ciudadano más que como pepecista es que lo que gana Lima no es exactamente un cambio y una y una y un salto al vacío necesariamente Susana Villarán propuso una lista de regidores propuso un equipo para Lima no es que le estemos dando un cheque en blanco a cualquier hijo de vecino estamos dando la posibilidad a cualquier regidor de fuerza social que supuestamente tiene la capacidad que no tiene Susana Villarán de gobernar esto de tomar el timón y decirnos nosotros la confluencia que apostamos por un cambio de centro izquierda no somos el fracaso que es la gestión de Susana Villarán perfectamente se puede revocar a la alcaldesa y dejar al consejo y quizás se agarra pueda hacer algo quizás el señor Fidel de Patria Roja o quizás quien sabe el señor Sifuentes o sea yo no sé lo único que sé es que alguien tiene que solucionar esto y creo que todos los ciudadanos estamos en nuestro derecho constitucional de decir no estamos con Susana Villarán queremos algo de verdad ahora volvemos con más de esta discusión en el siguiente bloque con más ¡Gracias!